De tu amor tengo sus fieles y eso me endulza la vida No me importa lo que piensen, es cosa que no me intriga Mientras tu piel me cobije, yo te amaré sin medidas Tu cielo me abrió sus brazos y ahora tu sol me calienta El lenguaje de tus labios mi corazón alimenta Bello amor de magia inmensa, sueño real, promesa cierta Y quien te mando a mi, a enseñarme este mundo nuevo y hacerme feliz Muchas gracias por dejarme ser parte de ti En el alma te guardaré Todas esas cosas buenas que he aprendido de ti Mis pasos hoy siguen tu luz Muchas gracias mi amor Y quien te mando a mi, a enseñarme este mundo nuevo y hacerme feliz Muchas gracias por dejarme ser parte de ti En el alma te guardaré Todas esas cosas buenas que he aprendido de ti Mis pasos hoy siguen tu luz Mis pasos hoy siguen tu luz Muchas gracias mi amor Muchas gracias mi amor Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por ver el video